Estas obras tan esperadas, pavimento e iluminación de la calle Sargento Cabral. Estamos vivenciando una obra esperada de la pavimentación de la calle Sargento Cabral desde Avenida Paula de Sarmiento hasta Salta, en conjunto con calle Colón. Hacemos dos en uno, tres en uno, Colón desde Benavides hasta Sargento Cabral. Son arterias fundamentales, arterias no solo capitalinas, arterias que conectan departamentos como Rivadavia, Capital, Chimbas, que en la medida que son transitable, que permiten además aligerar otras arterias como son Ignacio de la Rosa o la misma Libertador. Entonces que hoy estén con esta repavimentación vivenciada más de 20 años. Me decía recién un vecino, si abren rotos bicicletas y si se habrán rotos cuando estos lugares que por ser colindantes son olvidados, bueno, nuestra promesa de campaña era gestionar, en este caso gestionamos con el gobierno de la provincia de San Juan para poder recuperar esos convenios caídos y poder empezar con la pavimentación de estas arterias fundamentales. Y a eso, por supuesto, le acompañamos el esfuerzo del municipio de que además de la pavimentación hoy estamos inaugurando la luz LED de punta a punta. Así que bueno, es toda una apuesta en valor de toda esta zona que es histórica de capital. Bien, Intendente, usted lo decía recién, convenios caídos, tiene que ver con muchas obras que quedaron inconclusas de la gestión anterior y que hoy por hoy la están finalizando. Exactamente, son convenios, hay muchas obras que son convenios caídos, que comenzaron y que gestionamos con el gobierno de la provincia a ver de qué manera podemos terminar esos convenios, lo que tiene que ver con pavimentación, en conjunto con la decisión del gobernador de también pavimentar con fondos netamente provinciales, 100% provinciales, aquella arteria que cada uno de los 19 departamentos ha presentado a los efectos que se han considerado para esta nueva obra de pavimentación. Pero lo que hicimos es eso, gestionar rápidamente, decir, bueno, si están estos convenios cómo los podemos poner en vida, podemos poner en valor y acá estamos inaugurando una de las calles producto de esos convenios. Otra de las calles también que se está trabajando mucho tiene que ver con la avenida Córdoba, ¿no? Que pasan colectivos, un tránsito que cada vez va quedando más chico para las calles de la ciudad, ¿no? Exactamente, Avenida Libertador, Avenida Córdoba y Avenida Central eran otras arterias importantes provinciales que estaban dentro de esos convenios paralizados. Bueno, fue la decisión del gobernador de poner justamente que esos convenios pudieran ponerse hoy nuevamente en gestión y se está pavimentando por tramo la avenida Córdoba. Y dentro del plan de pavimentación también estamos viendo Avenida España desde Lateral de Circunvalación hasta Albertín. Susana, la última, y tiene que ver con la avenida Libertador, ¿no? Tan esperada, no solamente por los vecinos de Capital, todos los que transitan van y vienen, algo muy esperado para los próximos que tiene que ver con la licitación. Absolutamente, estamos esperando la licitación, ya salió en el valetín oficial, otra también decisión importantísima porque son avenidas Troncales, que es una ruta provincial, conecta en ese caso directamente a Rivadavia Capital y Santa Lucía y está abandonada por mucho tiempo, así que es una obra integral, no solamente pavimentaciones, intervención en el boulevard, intervención en la iluminación, intervención en la goleda, en las veredas, en el mobiliario, es darle la importancia que tiene una avenida fundamental para los sanjuaninos, la avenida Libertador. Muchas gracias, Intenta. Gracias, Intenta.